chica le da comida a un indigente todos los días pero luego descubre quién es realmente todos los días esta mesera le da comida a este indigente especialmente porque siempre se porta muy bien con ella casi siempre está cerca del restaurante donde ella trabaja se veían tan seguido que habían construido un lazo muy cercano cada día antes y después de trabajar ella intentaba animar lo y él le sonreía era casi como si adivinara sus pensamientos pero luego descubre de quién se trata realmente Sara una mujer de 20 años ha estado trabajando en el restaurante que queda cerca de la esquina de su casa por muchos años estudia y puede usar el dinero que gana aquí sin embargo desde hace algún tiempo ve a un hombre en la acera del restaurante donde trabaja él no pide limosna pero le dice que le gustaba estar allí a Sara le parece duro ver a este hombre y por eso le trae algo de comida de su cocina cada día después de su turno pero lo que no sabía era quién era realmente este hombre un día cuando Sara estaba de camino al restaurante después de salir de la universidad corría donde estaba el hombre méndigo de nuevo a diferencia de la primera vez que lo vio ya no estaba en shock por su apariencia sino que ahora lo saludaba como un amigo no vemos esta noche Harold le gritó con alegría mientras iba hacia el restaurante lista para comenzar su turno pero Harold tenía otros planes cuando el reloj marcó las 10 Sara salió por fin de su turno estaba exhausta se sacó su delantar y lo lanzó en la encimera entró a la cocina para recoger las obras antes de irse a casa no vemos mañana dijo mientras daba un paso fuera de la puerta para su sorpresa Harold no estaba esperándola en el lugar de siempre esta vez permaneció en la pared de un callejón y le hizo señas para que lo siguiera Sara vaciló por un momento a Harold normalmente le hacía muy feliz verla y le agradecía por la comida que le llevaba siempre conversaban por un rato de la empresa su jefe y su educación antes de ella irse esta vez era diferente confundida Sara caminó hacia el callejón donde estaba Harold esperándola en la oscuridad algo en su cuerpo le decía a Sara que algo extraño estaba pasando esta vez el hombre parecía un poco nervioso y la sonrisa que siempre le dirigía había desaparecido estaba ocultando algo se preguntó Sara ven rápido Harold le susurró tratando de hacer lo posible por permanecer al margen de la luz del restaurante tengo que decirte algo con dudas Sara caminó hacia el callejón tenía el corazón en la garganta estaré haciendo lo correcto se preguntó en un callejón oscuro nadie podría darse cuenta si algo le sucediera en realidad que tanto conocía a Harold ella sabía que era un indigente y sentía lástima por él pero ahora se estaba comportando muy extraño aún así Sara decidió arriesgarse Harold siempre había sido muy bueno y no era capaz de matar una mosca fue duro para ella juzgar por un pensamiento paso a paso camino hacia el callejón mientras Harold seguía llamándola rápido antes de que nos vea una vez Sara estuvo lejos de la vista del restaurante miró a los ojos a Harold lucía muy diferente que antes y tenían un brillo ardiente en sus ojos tienes que hacer algo por mí le susurró Sara quedó en shock por la actitud de Harold y simplemente quiso seguir con su camino cuando él reveló quién era realmente y qué estaba haciendo allí podía escucharse a sí misma cómo había podido caer en esto pero no había tiempo de preocuparse tenía que actuar ahora mismo con Harold siguiéndole los pasos Sara regresó corriendo al restaurante y abrió las puertas y luego Harold le rebasó y sacó una placa de su bolsillo FBI manos arriba el jefe de Sara era la única persona que aún estaba en el edificio y estaba horrorizado pero en lugar de colocar las manos arriba como si fuera inocente comenzó a correr en segundos el restaurante se transformó en una escena de crimen de película su jefe era un simple dueño del restaurante nunca había estado en la mirada del FBI o sí que podía haber estado mal Harold quien estaba de repente sorprendentemente bien y caminando derribó al hombre justo a tiempo y lo resposó le dijo a Sara que durante semanas había estado encubierto observando al restaurante porque tenía sospechas de que en ese lugar se lavaba grandes cantidades de dinero también le agradeció a Sara por sus servicios ofreciéndole un trabajo ella se convirtió en la asistente personal de Harold y ahora ayuda a resolver muchos otros casos con el dinero que ganó pudo financiar su educación completa y después de estudiar criminología se ganó un doctorado como miembro titular de la FBI